La pregunta que todos los que han estado siguiendo esta saga, David Ortiz el Big Papi y César el que solía abusar se han estado haciendo. ¿Qué motivó a César a tomar la decisión de despachar al más allá a David Ortiz sin importarle que se tratase de una gloria nacional, de un futuro salón de la fama de Cooperstown? Pues miren que esa pregunta, o sea, la razón, el motivo, por fin tiene respuesta. Y la extraemos del reportaje bastante amplio que publicó el Boston Globe en torno a la investigación que hicieron Ed Davis y Rick Prado. Que sobre Rick Prado, que es un ex agente de la CIA, también contratado por David Ortiz, tenemos que hacer un capítulo aparte. Porque Rick Prado, ese ex agente de la CIA, vino a República Dominicana y descubrió cosas que aún no se han dicho acá, ni por las autoridades pasadas y menos aún por las que están. Pero lo que descubrió Rick Prado lo vamos a revelar en otro capítulo. Por ahora, vamos a responder esa pregunta que, ¿por qué no decirlo? Hasta yo mismo me hice. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue en verdad un lío de faldas? ¿Había algún asunto de una deuda pendiente, ya sea del Big Papi a él o viceversa? En fin, muchas conjeturas que pasaron no solo por mi cabeza, sino por la de decenas de miles de dominicanos. Miren, lo que plantean Ed Davis y Rick Prado en su investigación, ya despejando la duda de que si se trató o no de un atentado fallido contra otra persona que no era David Ortiz. No, eso ya se comprobó. Y, de hecho, voy a revelar algo al final de este capítulo que va a estremecer y dar un punto de giro en todo esto. Pero, ahora respondo la pregunta que da origen a este capítulo. Señores, Ed Davis y Rick Prado conocen mucho de la psicología y la mentalidad de las personas del perfil de César, el que solía abusar. Son gente megalómana, son personas que no soportan que les roben ser el centro de la atención. Y planteo esto porque en la investigación, o el resultado de la misma arroja que David Ortiz, en sus periplos nocturnos, solía visitar muchas de las discotecas de César, el que solía abusar. ¿Y qué era lo que pasaba cuando David Ortiz llegaba a esos centros nocturnos de entretenimiento? Que se robaba la atención. Se robaba el show. Eso no soy yo especulando. No, eso lo dice la investigación de Ed Davis y Rick Prado publicada en el Boston Globe. Que ellos se percataron, ellos descubrieron que César se enojaba, por no decir otra cosa, cuando David Ortiz solía llegar a esos lugares y la gente dejaba de prestar la atención a él. Y el público se olvidaba que César también estaba ahí. Y todos, o casi todos, de manera colectiva, pasaban a fijar su atención en David Ortiz. Eso era algo que César no perdonaba. Pero oigan ustedes el otro dato que revela la investigación que, reitero, se publicó en el Boston Globe. Oigan esto, que a César le enojaba que la torre en la que él vivía en el Naco, la Blue Tower, en donde él tenía un penthouse y David Ortiz vivía en el piso justo debajo de él. A él le enojaba, le guillaba en un dominicano, que en la calle a esa torre se le conocía con el nombre de la torre Big Papi, la torre David Ortiz. Eso a César le hacía arder la sangre. Luego de determinar todo esto y de descubrir todo aquello, lo que he citado, que ellos dicen en la investigación, ellos entonces llegaron a la conclusión de que la razón por la cual César habría determinado despachar a David Ortiz era simplemente un asunto de celo, un asunto de ego. Él no soportaba, esto es un asunto increíble señores, él no soportaba que David Ortiz una vez llegara a cualquiera de esas discotecas, incluso ellos citan un hecho que se dio en el año 2015 en el Centro Nocturno Aqua, el que está en la Nicolás de Obando, esquina Ortega y Gasset, que está en el sector de Cristo Rey. Ahí se dio un asuntito con la llegada de David Ortiz al mismo, que César tampoco habría perdonado. Oigan ustedes, como según dicen estos investigadores, estamos hablando, usted dirá, pero eso parece un chisme. Bueno, parece un chisme. El detalle es que se trata de una investigación que realizaron un ex director de la policía de la ciudad de Boston, que no es poca cosa, y para colmo, un ex agente de la CIA cubano al más alto nivel de nombre Rick Prado, que repito, Rick Prado vino a República Dominicana. Y en ese reportaje hay un dato que vamos a analizar en extenso en otro capítulo que deja muy mal parado a un sector importante de este país. Pero no todos los tiros se lanzan en un solo capítulo. Así que estén al pendiente porque ese capítulo lo vamos a lanzar en el otro canal de Aneo Di Santos. Ahora bien, yo dije al inicio de este capítulo que tenía un dato que revelar, también extraído de la investigación, que iba a cambiarlo absolutamente todo. Es un dato ya comprobado a nivel científico y que se desprende de la investigación de Ed Davis y Rick Prado. Miren, Ed Davis y Rick Prado agarraron la fílmica del momento en el cual se dispara y la sometieron a un proceso científico de alta tecnología en donde se analizó la secuencia cuadro por cuadro. Y ese ejercicio científico se llevó a cabo nada más y nada menos que en el prestigioso centro, el MIT, una de las más emblemáticas e importantes instituciones académicas norteamericanas, sobre todo en el ámbito de la investigación científica al más alto nivel. Y cito esto porque hablar del MIT es hablar de credibilidad y objetividad científica. Pues en ese centro se hizo un estudio cuadro por cuadro, frame by frame, como se dice en inglés, de la secuencia del momento del disparo. Y descubrieron algo, estos dos señores, que no se había dicho, que no se había tocado. Pero que tras analizar esa secuencia, ellos dijeron, no, pero espérate, aquí hay algo. Esto es así, señores, no se trató solo de acabar con la vida de David Ortiz. También su amigo Sixto David Fernández, que compartía esa noche con él, y que incluso se llegó a decir que en verdad el atentado era contra él, su amigo Sixto David Fernández habría sido enviado a ser eliminado por el mismo César. Sixto David Fernández tenía problemas con César. Y César decidió aniquilar dos pájaros de un solo tiro. ¿Cómo ellos se dieron cuenta de esto? Bueno, pues porque se ve en una fracción de segundo, en la fílmica analizada minuciosamente, cuadro por cuadro, que el gatillero, luego de disparar a David Ortiz, mueve la muñeca y apunta directamente a la cara de Sixto David Fernández para disparar. Pero ahí ocurrió un milagro que quedó registrado. La pistola se encasquilló, señores. Pero no conforme a encasquillarse, cuando él trató de, para poder disparar, no pudo. Oigan, y así se salvó milagrosamente ese muchacho. Oigan lo que estoy revelando. César envió a despachar a David Ortiz junto con su amigo Sixto David Fernández. Ese dato que acabo de revelar está en la investigación que hicieron Ed Davis y el ex agente de la CIA, Rick Prado. Fernando Abreu de Única Vía RD está totalmente opuesto a que haya en República Dominicana un Instituto Nacional del Coco, Inacoco, y vamos a escuchar ahora mismo por qué. Adelante, Fernando. Mira, la razón prácticamente es la siguiente. En un contexto y en un país donde el gasto público desde el año 2000 se ha incrementado más de 10 veces, la deuda pública se ha incrementado más de 14 veces, tenemos tantos impuestos y regulaciones que estamos en el puesto 115 en la cola, junto con Venezuela, Nicaragua, Argentina, cerca de ellos, de lo que se llama el indicador Doing Business. Es una montaña de regulaciones que tenemos y de impuestos que tenemos en este país, en donde el total de impuestos y contribuciones equivale a un 49% de las ganancias de todas las empresas. Es decir, el Estado te quita la mitad. Y en este contexto donde el Estado es tan grande y nos chupa tantos recursos, lo cual también crea mucha pobreza, miseria y hace que, según el estudio de Ángel, nueve de cada nueve empresas en República Dominicana quiebra. Nueve de cada diez. Nueve de cada diez empresas quiebra en República Dominicana. Es una locura. Es demente crear un instituto más, otro instituto. Una locura. Pero en Estados Unidos yo he escuchado, he leído de quejas de emprendedores que en efecto dicen eso mismo, que en Norteamérica las regulaciones, los impuestos, la burocracia está matando el espíritu emprendedor de las pequeñas y medianas empresas. Te digo esto porque entonces sería un poco, digamos, no tan objetivo cargarle el dado solo a la burocracia dominicana. Al final, lo que se busca... O sea, a lo que voy, a lo que voy. Un fenómeno, digamos, regional hasta cierto punto. Sí, pero también hay que entender cuál es la finalidad. Si eso no resuelve nada y solamente crea más peso y más castigo la inversión, como tú bien lo acabas de decir, el punto es que destruye completamente la economía, es totalmente lesivo al crecimiento económico y solamente se hace, únicamente se hace, como se sabe que es esa realidad, que es para crear más nóminas, más presupuesto, más poder para el político, etcétera, etcétera. Al final, lo que se está buscando tras de todo esto es más poder político, más presupuesto y más nominillas. ¿Qué tan importante? A mí me encanta el coco, el agua del coco, sobre todo cuando sale dulce natural. ¿Qué tan importante puede ser el coco para República Dominicana? Eso es muy importante, pero... ¿Qué amelite un instituto? Es que precisamente es el problema. Un instituto no puede solucionar y no puede promover o desarrollar más en la industria del coco. Es el libre mercado quien mejor lo hace y de esto hay miles de ejemplos y miles de... Por ejemplo, los países con menores impuestos, menores regulaciones, son los países que tienen mayor crecimiento económico, son los que tienen mayor PIB per cápita, son los que mercados mejor le van y eso se aplica a todos los mercados en todos los países, por igual. Ahora, tenemos por ejemplo el café, el tabaco, el coco está o estaría al nivel de esos productos en cuanto a importancia en la economía nacional. Porque, oye, porque te lo digo, porque tú vas a ver empresas pequeñas o medianas que trabajan en el café. Tú vas a ver pequeñas y medianas empresas e incluso grandes que trabajan en el tema del tabaco. Pero ignoro si tenemos una estructura económica en República Dominicana a nivel de pequeñas y medianas empresas que trabaje el coco porque la percepción pública es que el coco es algo que simplemente los haitianos, que son los que lo venden, van a comprárselo a alguien y luego van a las calles. Es sabido que un gran empresario dominicano, de los más importantes del país, tiene hace ya unos cuantos años inversión en el coco. No sé si el asunto de un instituto, un empresario, vayan de la mano. Puede ser, pero eso no se sabe, no hay evidencia de eso. O sea, no podemos decir algo que no tiene sustento empírico en evidencia. Es posible. ¿Te refieres al tema de que el instituto se crea por empresarios? Ha sucedido en la historia en otros países porque a quienes más le conviene la regulación precisamente son a los grandes empresarios en todo el mundo porque la regulación es un tipo de proteccionismo. La regulación, la alta regulación, cuando se pone mucha permisología, es una barrera de mercado para que no entren los nuevos, no entren los pequeños y sacar cualquier futura competencia de otro grado. Se quedan los grandes operando, también funciona con los impuestos. Los impuestos cumplen esa misma función. Jonathan Tepper, El mito del capitalismo, un libro que recomiendo para destruir algunos mitos en torno a que supuestamente el libre mercado o más bien las grandes empresas, usando el mantra del libre mercado, son enemigas del Estado cuando realmente es todo lo contrario. Así es, especialmente en los que son más grandes. Contra los pequeños empresarios y medianos empresarios, es que realmente la regulación, las instituciones públicas y los impuestos son sus reales también. Pero este Instituto del Coco ya pasó en la Cámara de Diputados. Falta el Senado ahora. Falta el Senado, correcto. Y tengo que decir, fue aprobado por todos los diputados, la gran mayoría de diputados, 96 votos, uno en contra, pero de todos los partidos. Es el problema de la República Dominicana. Todos los, la mayoría de los políticos, de diputados, de legisladores, tienen la misma ideología y tienen el mismo pensamiento económico, que en este caso prácticamente es kinesianismo, porque lo que dice el proyecto es que busca desarrollar la producción de la industria del coco. O sea, desarrollar la producción del coco. Y eso es kinesianismo puro y duro, porque creen que mediante el Estado, y mediante la ayuda del Estado, se puede crecer más la economía, que es una falacia totalmente visible. Es una falacia, el kinesianismo es una falacia que ni siquiera cumple con la ley de restricción del presupuesto. Bajo la lógica, la lógica kinesiana prácticamente es que mediante el gasto público, tú puedes crecer la economía, etc. Sin embargo, si eso es una realidad, si eso fuera verdad, entonces vamos a aumentar el gasto público por mil, no un 4% anual. Vamos a incrementar la deuda infinitamente. ¿Qué pasaría y por qué? ¿Y no proponen entonces incrementar la deuda por 10, por 15 mil? ¿Por qué? Porque saben que es una falacia, porque es insostenible. La deuda tiene un límite, hay una cosa que se llama sostenibilidad de la deuda. Por lo tanto, si fuera verdad que el gasto público crea crecimiento económico, entonces no estarían a favor de, y todo el tiempo, dándole la razón a reducir la deuda o dándole la razón a limitar la deuda. No propondrían incrementar la deuda por 10, propondrían incrementar la deuda por infinito. Pero mira, en República Dominicana también tenemos otros productos no necesariamente agrícolas. Lo que estoy previendo con esto es que un Instituto Nacional del Coco también pudiera dar pie a que en otros ámbitos, otros productos, pudieran demandar también su propio instituto. Aquí, aquí, el tema de, no sé si existe un instituto de la leche a nivel de gobierno, lo ignoro, pero si no lo existe... Vamos a usar lógica correctamente, vamos a usar lógica cada bien, cada alimento, cada producto que debería tener su propio instituto. Y ahí sí se complica, ahí sí se complicaría. Aparte que ya existe el Ministerio de Agricultura. No, sí. ¿Y se conoce cuál es la postura del Ministerio de Agricultura? Yo no he visto la postura. Creo que no he hablado sobre el tema, pero yo no le he visto. ¿Cuál tú entiendes que debería ser la postura del Ministro de Invercruz? Debería estar en contra de eso. Debería estar. Debería, pero no sé si tiene el pensamiento económico de realmente estar en contra. Fernando, seguiremos compartiendo contigo en Impolíticamente Correcto. Tenemos pendiente otros temas a nivel local e internacional. Fernando Abreu de Única Vía RD también estará con nosotros compartiendo en la plataforma Impolíticamente Correcto. Recuerden que les dije que esto seguirá creciendo no solo en cuanto a estructuras, sino en cuanto a voces, opiniones y matices divergentes. Esa yipeta que ves en tu pantalla ahora mismo es la Lexus 450 del año 2021. Nos la hacen llegar a través de los clasificados. Puedes escribir para saber de su precio muy por debajo de lo que cuesta en el mercado al 849-638-8652. Repito, 849-638-8652. Y tú también puedes enviar tu clasificado, casa o carro de venta al 849-638-8652 y publicitarlo en esta plataforma sin un peso de publicidad, simplemente una comisión mínima de venta. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y próximamente en Puerto Plata se expande la farmacia Medicar GBC, la farmacia de todos nosotros los dominicanos. Una sola inversión, una solución para toda la vida en cuanto a energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol y a ser solar expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Llama ahora mismo y descubre cómo el sol puede hacer que no te detengas un minuto en tu vida gracias a energía sostenible que es también una muy buena noticia para el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal!